En el video de hoy voy a estar haciendo mi segundo unboxing. En este video vamos a estar abriendo específicamente el Shure MV5. Adquirí este micrófono porque necesitaba un micrófono para poder hacer lo que se llama el voiceover. Desde el tercer video en adelante pues estoy utilizando otro micrófono que ahora que adquirí este puedo utilizarlo para poder hacer mi opinión referente al micrófono que yo normalmente uso. Pero sin más preámbulos vamos a abrir esta cajita. Vamos allá. Ahí está la cajita del Shure MV5. Este micrófono cuesta 100 dólares. Pero honestamente en mi opinión Shure es de los que hace de los mejores micrófonos más baratos. Funciona para Mac, PC, iPhone, iPad, etc. Honestamente Shure me encanta. Me encanta de verdad. Son de los mejores micrófonos que he escuchado. Información de la compañía y adicional. Te habla de la aplicación. Bájenla. Te deja controlar los decibeles para esas personas que le gusta jugar un poquito más. Información en distintos idiomas referente al micrófono. Y vamos a la parte de atrás. Tiene la bombilla que te deja saber si está activo el micrófono. Adicional a esto también tienes, si se fijan, me viré y no se escuchó bien, audífono para el volumen. Ya que tiene su entrada de audífono para tú escuchar en vivo lo que estás grabando. Tiene tres opciones para vocal, flat o instrumental. Después más adelante les voy a mostrar cómo se escucha cada uno. Es plug and play. Usted lo conecta y debe funcionar con su iPhone, iPad y device y el botón de mute. Vamos a abrir la cajita. Mientras estoy abriendo la cajita, les dejo saber, es mi primera vez con este tipo de tiro de arriba hacia abajo. En el caso de los cables, se me olvidó dónde estaba el lente de la cámara del teléfono. Si se fijan, no los estoy mostrando bien. O el USB a micro USB para que ustedes puedan conectar este micrófono a su computadora. Adicional a esto, el micro USB a Lightning para que lo puedan conectar al iPhone. En este caso, sacamos la cabecita que es el micrófono. ¡Ay! Se me cayó. ¿Sabes qué? Déjame ponerlo para atrás para poder sacar la caja completa. ¿O no? Espera. Es que tengo que... Ok. Es que tengo que utilizar para poder agarrar. Tengo que sacar. Porque, lo crean o no, hay una cajita dentro de la cajita. Así que vamos a sacar esta cajita. Ahí salió. Ponemos... Sacamos esto. Le ponemos la cajita a un lado. Aquí ustedes pueden ver los distintos documentos con el que viene el micrófono. Guías de usuario, garantía, seguridad, etc. Todo lo que traen todos estos dispositivos electrónicos. El librito, que es el User Guide, es bastante ancho. Así que tendré que coger varios días para poder leerlo. Porque de verdad que está exageradamente grande. Vamos a sacar el stand. Mientras sacamos el stand, le voy a estar mostrando los distintos modos de audio. Aquí ustedes me están escuchando en el que les dije que es el flat. Ahora estoy en el de voz. Si se fijan, se escucha mucho más alto. Adicional a eso, pueden escuchar la parte de atrás, los ruidos alrededor, también mucho más alto. No voy a amplificar el audio en ninguna forma, de ninguna forma, para que ustedes puedan escucharlo como se escucha natural el micrófono. Ahí estamos enroscando el micrófonito a la base. De verdad, de verdad que se ve bien bonito. Aquí ustedes pueden escuchar el audio ahora como acústico para instrumental. Y volvemos otra vez al audio flat. Si se fijan, el micrófonito se ve espectacular, bello y precioso. En mi opinión, es para ponerlo en una esquina y dejarlo ahí para que de demostración no para usarlo. Pero lo voy a estar utilizando para lo que lo estoy usando ahora, que es para el voiceover. Tiene el botón de los modos, el botón de mute, el USB y el audífono. Arriba, ustedes lo pueden apretar los botones, arriba tiene el slider para el volumen, para que usted pueda subir o bajar el volumen en sus audífonos. Y honestamente, me gusta, me gusta, está muy bonito, me gusta cómo se escucha el audio. Ya yo lo utilicé anteriormente y lo probé. Me encanta cómo se escucha. Y ahí tienen. Aquí está el video. Honestamente, lo recomiendo. Ok, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta aquí abajo. Adicional a esto, recuerda que estamos disponibles en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. También compártelos para ayudarnos a crecer. Aroba JR Abrams Tech. Y recuerda, obviamente, seguirnos en cualquiera de esas redes sociales para que estés al tanto de lo último en Noticias y Rumores de Tecnología. Hasta la próxima.